Nuevamente la comunidad del sector comercial denuncia que dueños de lo ajeno han venido haciendo de las suyas en este sector. Un sujeto que intentaba hurtar el cableado en los alrededores de la casa matriz fue sorprendido por el personal de seguridad, quienes afortunadamente impidieron el robo. Sin embargo, el presunto ladrón alcanzó a causar daños en el intento. Con los habitantes de calle, o ya no son habitantes de calle, con los ladrones prácticamente, porque vienen a robar nada más. Anoche aquí en todo el frente de la casa matriz, al costado del BID, habitante de calle que estaba intentando jalonar los cables para ser cometido delictivo. Gracias a la oportunación del celador del BID, no se llevaron el cable pero se hicieron el daño. La comunidad de este sector pide a las autoridades que haga más presencia en esta zona que se encuentra a escasos metros de la estación de policía y que esta situación con personas en condición de calle es reiterativa. Estamos haciendo un llamado a la policía, aquí estamos a la vuelta de la policía, por favor, a la vuelta de la Policía Nacional, para que por favor nos hagan la ronda más constante aquí en el sector del muelle, porque es imposible que ya no pueda uno ni dormir tranquilo ni vivir tranquilo tampoco, por una cuestión de que se lo roban todo. Por fortuna el señalado no logró su cometido de llevarse el cable, sin embargo el daño está hecho y perjudica a los habitantes de este sector.